Compartir con nosotros, nos llamo La Juntada Entre Amigos. Bienvenidos muchachos, Música Nomada. Déjame que me vaya, olvidarme tus besos, déjame que me vaya, olvidarme tus besos. ¿A dónde iré mi costa? No intentes detenerme, no te sabes de sobra, que no nos puedes quererte. No te sabes de sobra, que no nos puedes quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, vive en tu voz la suelta, ya se lo lleva el viento. Vive en tu voz la suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre de corazón, guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme. No quiero estar mañana, crucificado y triste. No quiero estar mañana, crucificado y triste. El hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebo y los desengaños, robe las amarguras. La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores. Siempre de corazón, guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Junita, alúmbrame con tu destello, y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. Junita, alúmbrame con tu destello, y ayúdame con tu destello. Junita, alúmbrame con tu destello, y ayúdame con tu destello. Apenita los vi, ardí en mi pecho, la llama de un amor que estaba durmiendo. Junita, alúmbrame con tu destello, y ayúdame con tu destello. Junita, alúmbrame con tu destello, y ayúdame con tu destello. Junita, alúmbrame con tu destello, y ayúdame con tu destello. Junta, alúmbrame con tu destello, y ayúdame con tu destello. Dios quiera que al final de nuestras vidas, podamos, corazón, sanar las perrias, Que no dejo a los dos tu ausencia y la mía Y para unirnos más un tierno niño Moreno como vos, tenia el lechitivo El fruto del amor y tanto cariño Y cuando solo estés con mil recuerdos No te olvides ni bien que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos No te olvides ni bien que mucho te quiero No te olvides ni bien que mucho te quiero No te olvides ni bien que mucho te quiero Se armó la fiesta, eh Se armó la fiesta, eh Para doña Gladie de Para doña Gladie de Después puede ser la llorona, Toni Bueno, eh Gracias Bueno, muchísimas gracias una vez más por habernos invitado Así como decías vos, la juntada de todos los chas Hoy te quedan todos entregrados Sentimientos Sí Hay de todo Pero hemos recuperado al amigo Sí, la verdad que sí, bueno Ahí está Danielito Zabán de vuelta con nosotros Bienvenido Después de un buen tiempo desaparece Bueno, él andaba de gira Por ahí a Estados Unidos Así que Ahí está Danielito, un buen violinista Muy bien, no Estamos de vuelta Y cuando podemos Bueno, nos juntamos y hacemos lo que nos gusta siempre Y esta noche nos vamos al Sifón, ¿no? Así es, Cacho Bueno, aprovechamos también la oportunidad para saludarlo al amigo Sifón Que está de cumpleaños, ¿no es cierto? Sí, sí Y bueno, y así vamos a estar nosotros enseguida también tocando ahí Este, bueno Van a estar los hermanos de Spinoza también Exactamente Lucas Calderón Muchachito de Spinoza también Compartiendo ahí Bueno, todos Gente amiga, gente conocida Que siempre estamos compartiendo ahí, ¿no es cierto? Y bueno, así es, Cacho Bueno, María Velarde saluda a los muchachos del conjunto Y quiere que le dediquen un tema, ¿eh? Así para día María Velarde Así es, está bien Entonces vamos a ver Como hace otro temito más, entonces Vamos a hacer un momento a ver cómo sale Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias muchachos. Y nos estamos encontrando. Gracias por ver el video.